¡Ey, amigos y amigas de Canal Orange! Soy Nacho Vigalondo y estos son los felices... ¡20! Y atención porque hoy es el programa número 20. Sí, sí, en efecto, hemos llegado hasta aquí, amigos, hasta aquí hemos llegado. 20 programas, como diría Enrique Cerezo. Llevamos 20 décadas en los Felices 20. Y, joder, qué sensación de haberlo conseguido, ¿verdad? De haber conseguido definir y afilar nuestra propuesta día a día, pero sin perder la esencia. Perdona, ¿te encuentras bien? Sí, hasta que me has interrumpido, sí. Vale, perdón, sigue, sigue. ¿Por qué? Porque tienes mala cara. Tengo mala cara, ¿no? Ese es el motivo por el que me interrumpes mientras estoy presentando el programa número 20. Ya, pero es por tu salud. ¿Tú duermes bien por las noches? Pues a veces sí, a veces no. Hoy he dormido poco, pero he tenido que hacer el promo esta mañana para una cosa para TCM. Ayer tuvimos que grabar esta tarde para preparar la entrevista de hoy. Muy castigado. Mañana tengo... Muy castigado, la cara. Muy castigado. Mira, en el programa número uno, ¿cómo estabas? ¿Esto es del programa número uno? Sí, ahí está la jarra de miel. ¿Yo venía así de afeitado? Sí. ¿Al programa? Sí. Joder. Vale. Yo te lo digo, Nacho, porque cuando lleguemos al número 40 no aguantas. No aguantas. Bueno, ha sido muy difícil al comienzo porque había que definirlo todo. Buscar colaboradores y... Por lo que sea. Yo tengo un remedio. Tengo un remedio. Lo hablé con Gankan el otro día. Solán está aplicando las celebrities de Hollywood y tú te aplicas. Mira la noticia, para que no digas que me lo estoy inventando yo. A ver, es una noticia del heraldo de Aragón. Sí, sí. Aplican excremento de pájaros como terapia de belleza. Sí. Aplican, aplican las celebrities. Se aplican, te aplicas, excremento de pájaro como terapia de belleza. Me lo creo porque hacen cosas increíbles de meterse enemas de café por el culo. Sanguijuelas. Sanguijuelas. Sí, sí, es verdad. Hacen de todo. Pues nada, ¿quién pillara mierda de pájaro? Nacho, que tengo aquí, que tengo aquí, que he traído yo. ¿Qué? Sí, 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 ven. Mierda de pájaro. Sí. ¿Y cómo has conseguido...? Hostias, pero eso... Pero eso es muchísimo, tío. Pero qué clase de pájaro es ese. Pues es un buitre aleonado. Mira. Hostias, pero... A ver si la broma va a ser que esto es tuyo y que tú eres un pájaro, ¿eh? ¡El pájaro de Aníbal! ¡Menudo pájaro estás hecho! ¿No? Esa broma no, no, no. ¿Es de verdad mierda de pájaro? Yo que sí, que es un pajarraco, pero mira, fíjate. Vale, vale, vale. Y entonces esto... Esto te lo aplicas. Esto te lo... Supuestamente, me lo tengo que poner por la cara. Ajá. Mal, lo que pasa es que, siendo un programa en falso directo, que ahora venga el invitado, yo con mierda por toda la cara... A ver, también te la puedes comer. ¿Comerla? Sí. Bueno, la verdad es que prefiero ponérmela por la cara. Aparte... Aparte, creo que en este programa que yo aparezca un día con la cara un todo de mierda, pues tampoco difiere mucho del contenido habitual, ¿no? Ya hemos hecho cosas parecidas. Que sepas que tienes las dos posibilidades. Vale. Muy bien, uf. Vale, pues... ¿Y esto entonces qué hago? ¿Hay alguna servilleta o con el dedo? Nacho, lo que quieras, pero hazlo ya, que el invitado está llegando. Está ya aquí. Vale, vale, vale. ¿Hoy quién es? ¿Quién viene? Jorge Ponce. ¿Jorge Ponce, el de La Resistencia? Sí. ¿Aquí, a este programa? ¡Hostias! Jorge Ponce. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero, ¿no? ¿Qué pasa? Para hacer un viejo chiste, tú por aquí. Sí, es cierto. ¿Esto se puede hacer, eso de citar un programa de la competencia? Pero, sobre todo, a mí, a nivel, tú sabes cómo son las cosas estas del marketing, a nivel logo. Yo, cuando he visto el logo, el otro logo, aquí digo, ¿eso no es como materia y antimateria que se destruye? ¿Eso puede coexistir? Yo estoy, con la tele, estoy aprendiendo poco a poco a no preguntar. Sí, es verdad. Cuando lo que sucede, las cosas pasan. Sí. Y están como en profundidad de campo o cerquita, pero tú dejas que pasen. Sí. Y luego ya se verá. El mero hecho de que estés aquí, es como la negación de la tele, tal y como la entendemos, ¿no? Es como que la tele se ha roto ya y da todo igual. Sí. ¿Por qué? La Resistencia. Correcto. Se graba hoy mismo, ¿no? Sí, ahora en un rato. En un rato. En falso directo. Exactamente. Ahora mismo estamos haciendo el falso directo de este programa. Sí. ¿Cuál se va a ver antes? No me sé vuestro horario. Creo que se van a rozar. ¿Se rozan? No estoy seguro. Creo que se rozan. Creo que es más gracioso que sí. Que se rocen. Que se pongan a la vez. Que se pongan a la vez. Sí, sí. Yo creo que es más bonito si se ponen a la vez. Pero si estamos en... Si estoy en las dos partes a la vez, sería precioso. Claro. Esto es como Lady Halcón, pero estando los dos juntos. Sí. Bueno, sí. Sería otra película. Otra película, sí. Que no es Lady Halcón. Sería... Claro. Si justo lo que la identifica, que es que no están juntos... Están juntos... Es como gos pero sin muertos. Claro, claro. Es como gos pero no hay víctimas de ningún asesinato. A ver cómo nos las agregamos. Claro. Es como Speed 2, pero en vez de un barco, un autobús. Exactamente. 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 Y claro, entonces estamos aquí en dos falsos directos incompatibles, pero con esta posibilidad de proximidad que no termino de entender. Y hace poco hice un gag haciendo como que no entendía lo del falso directo, pero es que no lo entiendo. Sigue sin entenderlo. O sea, ¿por qué razón? Ya que no estamos esclavos del directo, ¿por qué estar cerca del directo? Pero yo creo que es que el directo directo no existe. Lo que siempre hay es un falso directo. Entendiendo la luz como la física de la luz, siempre hay un delay. Lo que hacemos es alargarlo más. Incluso en el directo directo de un partido de fútbol, tú sabes que el gol ha pasado un pelín antes. Pero tú te acuerdas de cuando en la televisión había programas que alardeaban del directo, sobre todo por las mañanas, ¿no? Sí, claro. Jesús Hermida y Teresa Campos decían, por cierto, son las… y tú mirabas tu propia hora y decías… Para, para ver si… Magia, ¿no? Sí, sí. Y coincidía. Nosotros no podemos hacer eso. Pero claro, ya que el directo es como un valor en positivo, ¿no? Pero del que no somos víctimas porque no… O sea, yo creo que… Sí, es como decir en riguroso diferido, ¿no? Claro, claro. ¿Tú cómo poner eso? Claro, esto es un riguroso falso directo. La resistencia sí que se beneficia de cierta cercanía con la actualidad, ¿no? Y luego están tus conexiones en directo con la Gran Vía. Sí, bueno, en directo. Conexiones en directo… Conexiones en directo… Ya también te están metiendo en un lío. Conexiones en directo. ¿Qué directo? Conexiones en directo dentro de un conjunto de falso directo. Vale, exactamente. Vamos a conectar, claro. En la mentira… Claro, es como cuando en una película alguien tiene un flashback y dices, estoy teniendo un flashback ahora. De hecho, fíjate, te voy a contar una idea de una idea que no sabemos si podemos hacer, que tenemos para el programa, ¿eh? Esto es una idea que a lo mejor la hacemos algún día. Bueno. Y queremos hacer una conexión desde el falso directo con el directo… Una conexión conmigo en la calle, pero yo sí estoy en directo… De noche. Y todo el resto se ha grabado a las siete de la tarde. O sea, que va a ser de noche cuando… Que yo estoy de noche a las doce y cuarto de la noche y todo lo otro. Lo que pasa es que nos tienen que poner una unidad móvil y ha dicho Movistar también que nuestras pajas mentales en nuestra casa. Yo iba a hacer la broma evidente de… Bueno, pues si no la queréis hacer, no os las pasáis. Pero lo escuché y he dicho ni de coña. Es que es imposible. Claro. Tú tienes un programa grabado en el que has dejado unos huecos… Ya. Unos huecos en el que hay unas frases pactadas… Claro. Esas sí van a ir en directo. Es… Claro. Cuidado, ¿eh? Es tan brillante, cabrón, que creo que con contarlo ya vale. Sí. O sea, el hecho de que pensemos en esta idea y nos remita tu cara… Yo creo que es todo a lo que puedes ambicionar con esta idea, porque luego hacerla ya es un poco un peso, ¿no? Oye, esto es muy bonito. Eso me has dicho, que te parece muy bonito. O sea… Esto es… Un poquito demasiado bonito. Ah, amigo. Ya, ya, ya. Ya veo por debajo. Yo he estado viendo… No me he visto todos los programas, me he visto Trozo, me he visto… Me encantan los invitados, me gusta el programa mucho. Sí, sí. Pero cuando me digo, qué bonito, que me distraigo de bonito. Ya. De… Es tan bonito, es un… Es un… Es que hay cosas que no deberían ser tan bonitas. Parece que… Imagínate un vídeo de los… Las decapitaciones de Liz y de Al Qaeda… Que hubiera cortinas rojas. Pero que de repente tú dices, la foto te la ha hecho Roger Dickens. Ya. Y dices tú, es que no estoy ni concentrado en el sufrimiento, ¿por qué? Pero tú has visto… Tú has visto qué contraluz, tú has visto qué movimiento de cámara… Que te distraiga del drama… Pero tú ahora mismo… ¿Crees que la televisión necesita un peli más de gracia o un peli más de belleza? Porque si las dos cosas son incompatibles… No, no es incompatible, pero la belleza está siendo tan alta aquí que… Cuidado, puedes distraer un poco. Es… Lo ves y dices… Cuidado, es un late night, un anuncio de casa de apuestas… Ya, ya, ya… No, tú imagínate… Ya, ya, ya… ¿Sabes los anuncios de casa de apuestas? Que ellos querrían que la gente que apuesta apostara en sitios así. Que fuera una peli de Guy Ritchie. Y no están en… Mira, perdón… Es que viniendo para aquí he visto una casa de apuestas… Aquí en una de estas calles, que no es la parte más céntrica, más vistosa de Madrid… No es como la Gran Vía… 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 Y no es como el Teatro Alequín, que tiene su punto justo de belleza… No, pero no digo respecto al programa… El Teatro Alequín no se pasa de bello, por ejemplo… No se pasa de bello… No se pasa de bello… No, no, yo añado… La casa de apuestas se llamaba Gran Casino Las Vegas Ocean. Ha metido todo lo que tiene que ver con mundo… Ah, Ocean. O sea, no de Ocean. O sea, no de Ocean. Perdón mi inglés. Gran Casino Las Vegas Ocean. Ocean. Ha cogido todo lo que es Las Vegas, todo… Veías a George Clooney y todo… Todo en una esquina donde la gente se está arruinando la vida lentamente. Eso te parece el equivalente late a ese casino, ¿no? Un poco, ¿no? Como todos los late… O sea, como que hemos cogido todos los late… Y encima, fíjate, esta cosa ya como… Ya como desbordada… Ya abiertamente cínica que es… Que sea todo muy bonito… Pero dejemos como unas botellas por ahí tiradas… Como de… Tiene que haber un poco de descuido, claro. Como de… The part is over. No, pero que es peor todavía. O sea, porque ya estamos rebozándonos en una supuesta… Exactamente lo que hace Guy Ritchie. ¿No? Que dice… ¡Ay, qué feo saco a Brad Pitt! Claro, claro. Pero se ve que no lo quiere sacar feo. Sale Brad Pitt en una película mía… Que tenga un acento muy cerrado. Claro. Es como para… No, para que mi personalidad esté ahí al final. Vale, vale. Pues tomaremos nota. Pero sinceramente, ahora mismo… Ahora mismo no sé si… Apostar por la belleza del programa… Que creo que tiene como… Muy bonito. Muy bonito. Es que es muy bonito. O rebajar la belleza… Rebajar la belleza… Subir el humor… Y como mucho conseguir ser una copia pálida de La Resistencia. Pero es que no tiene nada que ver. Pero si es que La Resistencia no es copiable también. Es que también… Cuidado. Hay una cosa que decir de La Resistencia que… Que hay que confesar. Y es que cuando… La Resistencia ya no mola, también te digo. La Resistencia ya no mola. Bueno… ¿Tú crees? Hombre, ya estamos… Cuarta temporada ya va pesando ahí… Tú crees que… La ley de la ley diario… Dices… Bueno… Hay como dos columnas ahora mismo, levantadas… Las dos bajo la atenta mirada de… De… De Dios. De buena fuente, ¿no? Ah, vale. Andreu, ¿no? Andreu es Dios, ¿no? Sí. Andreu es Dios. Una columna que se levanta es Le Motif, que es… como la versión más refinada del late canónico, lo mejor que se ha hecho aquí en España. Muy buena fotografía también. Muy buena fotografía. Y luego, no sé si por iniciativa vuestra... ¿Esta fotografía es mejor? ¿Tú crees? No, hombre, esta fotografía es mejor. Bueno, ¿quién nos hace la fotografía? Me corté esta frase. ¿Quién está con la... Ya tenemos frase para el trailer del programa de hoy. ¿Quién nos hace esto? Jordi, está Jordi haciendo la foto. La Jordi que... Luego está Neco... Bueno, bueno, Neco. Son personas que tienen un gusto, los colores también. Es que es todo bien. Absolutamente. ¿Y qué querías? ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Ah, sí, las dos columnas. Las dos columnas. Un asunto. Lo de la Resistencia fue una propuesta vuestra. Vuestra, digo, me imagino, pues eso, un parque infantil lleno de chavales, que sois vosotros, o el que ya necesitaba una respuesta... Como parte un poco, pues lo que viene siendo la persona en nuestro Galactus, dentro de la Resistencia, que es David Broncano, yo creo que le dijeron a Broncano, tú estás ya para tirar tú solo, un rato. Ya. Creo. Pero no había ninguna marca, no había ninguna decisión. O sea, fuiste vosotros los que dijisteis, vale, vamos a hacer la respuesta punk de leitmotiv. Sí, no recuerdo cuánto se racionalizó, pero fue, claro, vamos detrás de un late night, hay que hacer otro late night que se diferencie. Y en la tradición también anglosajona de los late lates, que son los lates que van después del late, suelen ser más punk, como más suelto, más, no sé si más... Bueno, yo creo que punk lo incluye todo, ¿no? Sí, que todo que se rompe, sí. Y cabrones, una cosa que supuestamente era como la versión a la contra, ya es una columna igual de grande. No sé si atreverme a decir que incluso más. O sea, que ahora mismo, cuando te planteas hacer un programa, aparte dices, ¿cómo demonios lo hacemos para que no sea un leitmotiv o una resistencia? Porque parecen los dos extremos de un espectro, ¿verdad? Es que las cosas salen de casualidad. Básicamente es eso, que sale de casualidad. Tampoco se pensó nada. Yo, personalmente, cuando empezó la resistencia, me fui con David y con Ricardo, lo que suponía que iba a pasar era... En ese momento, sí que era la vida moderna, pero en ese momento, la vida moderna llevaría tres, cuatro temporadas. Era un fenómeno que sigue siendo. Pero yo creo que ahí era cuando acababa de estallar del todo. Y yo suponía que lo que iba a pasar era que íbamos a tener lo que no molaba de David Broncano. ¿Tú sabes cuando alguien de radio se va a tele con un programa sitoso y luego la tele es caro? Ahora se ha ido a un sitio, tiene pasta y ya no lo saben hacer. Por lo tanto, yo les repito, mucha suerte y mucha casualidad. Ya, ya, ya. Yo, a ver, como... Soy malísimo entrevistado. Lo tiro ya. Sí, sí, por eso estamos hablando de cosas. Porque en cuanto me preguntes de cosas, ¿tú qué opinas? ¿Cómo hicisteis...? Hasta ahora bien, porque va a ser así, ¿eh? Sí, pero yo quiero hablar ya de cosas inmediares. De cosas, no preguntas... Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué tal estaría que entras un colaborador y cambiásemos de tercio? Exactamente, sí, sí. ¿Qué pasa, Aníbal, por favor? ¡Aníbal, Aníbal! ¡Aníbal! ¿Qué tal, Jorge? ¡Hola, Aníbal! ¡Qué ilusión, macho! ¡Ay, qué cosa! Jorge, Jorge, yo hemos trabajado juntos... Claro, hemos trabajado juntos, Aníbal, ya en el cruce este de cosas de estas de marketing que no se podrían ver juntos, como en la tercera pata, que si pusiéramos ya implosión a todo. Sería y llegará, igual llegará. Claro, es como las siglas Wars de Marvel, ¿no? Todos los superhéroes en la misma página. Sí, claro, Marvel DC. Oye, era un día muy especial, porque venía Jorge y me he crecido. De verdad. He hecho una canción, yo suelo hacer un tendopop así como muy liviano. Aníbal, Aníbal, espera un momento, pero ya que está Jorge aquí, yo creo que tendrías que hacer las otras cosas que haces en este programa. Pero Nacho, llevo como mes y medio haciendo una canción gregoriana. Mira, te voy a poner el sonido. No te miento. Sí, no pones un dedo en una tecla, suena una música, pero lo de los dibujitos para Jorge pega mucho. Ah, bueno. ¿Pero qué es eso? No, que en su sección a veces hace dibujos relacionados con el invitado. Bueno, es muy bonito. Claro. Pero Jorge también lo hace. Está Féser y dibujó un mortadelo, te lo juro, y esa era la sección. Pero es precioso. Dibujos, música, Aníbal, es que lo tocas todo, también te digo. Que aparte no hay, aparte que es que tú también haces dibujos en la resistencia. Yo hago dibujos en la resistencia, ahora sí. Hago retratos. A ver, yo hago un dibujo, pero si Jorge lo hace también. Te dibujamos a ti. ¿Por qué a mí? Porque como modelo moras un montón, más que como presentador. Mira. Te voy a dejar esto. Vale, perfecto, una libreta. Pero esto va a parecer... Ahora de repente los invitados y los jugadores me están dibujando a mí, parece otro programa, otro late español. No, no, pero está bien. Yo creo que sí. Si te lo llega a haber visto a ti en la resistencia, esto le encanta. El día siguiente me machaca. Mira lo que hizo ayer Jorge, qué chulo era. ¿Qué dices? Que no te digo eso. Vale. ¿Qué dices? Puedo elegir yo lo que quiera. Sí, sí. Los rotuladores gordos... Estos son caros, ¿eh? Son caros, sí. Son caros. Son caros. ¿Pero yo puedo seguir por la entrevista? Aquí nos catimamos. Sí, sí, claro. Te vamos a ir dibujando, pero a lo largo del programa, Jorge. O sea, que tampoco dejemos a Nacho... Pero entonces, si tu sección... O sea, si yo... La idea de esto era que tú cambiases el tema de conversación y el asunto es que sigamos hablando, pero haciendo un dibujito... Bueno, pero sigamos hablando, pero ya nos relajamos. Pero tú querías cambiar de tema, ¿o no? Yo te voy a contar una cosa. Hay dos cosas que me gustaría hacer contigo, Nacho, como personas que no... Ah, bueno, vale, vale. Entonces, una es... Una es que me gustaría que me ayudaras a hacer... No sé si se puede, habría que hablar con Marvel, de hecho. Hacer una reedición de la última de los Avengers, el Endgame, la última. La película. La película, pero es la misma, no es grabarla de nuevo, es con el material grabado, pero sustituimos todas las músicas de la película por canciones de celtas cortos. ¿Y para qué te hago fatal yo en eso? Porque tú me ayudas a ver dónde las metemos. O sea, a mí me ha gustado como me has incluido en la idea. Pero no, pero... O sea, tú tenías ya como un pack completo y a mí amablemente has dicho, quiero que me ayudes a hacer esto. Claro. Lo que quieres que haga es meter canciones de celtas cortos, pero yo, la labor mía, ¿cuál es ahí? Que tú me dices, aquí ahora que se ha muerto Iron Man, aquí la de... Tarará, 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 la labor mía es escucharte esta idea mientras tú me la cuentas. No, no, pero elegimos la pista, metemos, hay cuatro pistas de audio. Aquí metemos ahora, aparece Thor, Thor, ¿no? Que está gordo y ahí la de... Tranquilo, majete en tu sillón. ¿Eh? ¿A ti te gusta esto? Muchísimo. Oye, la idea de hacer valientes de películas es una cosa que siempre me ha gustado, es una cosa que siempre he estado y yo creo que a ti te contó un puñado. Pero claro, es que ahora mismo empezamos a compartir chistes ya lo del invitado. También lo digo, sí que voy a reconocer. Entre que tú me despistas al invitado obligándolo a dibujar y que yo me puedo empezar a contar chistes de películas divergentes del tema de hoy... Es que ¿sabes lo que pasa? Que con lo de dibujar al invitado sí que voy a reconocer, os admiro, os aprecio a los dos, pero es un marrón que ya me cuesta la resistencia. Ya hay días que no dibujo. Hombre, todos los días un chiste, un dibujo, así que ahora... Esta es la demostración, esta es la demostración, esta es la demostración que mucha gente en sus casas desea que es saber si antes del programa se habla con el invitado no de lo que se va a hacer y acaba de quedar claro, acaba de quedar platente que a él esto no le apetece una mierda. Esto no, esto no. Esto no le gusta hacerlo. Pero tampoco voy a decir, bueno, no me apetece, no me apetece, pero... No sé qué le sabe más de cómo podemos hablar. Mientras mis amigos se entretienen dibujándome a mí, satisfaciendo esa parte de mi vanidad que nunca se verá completamente llena, vamos a pasar a ver un vídeo de nuestro amigo que en el de hoy, Lalo Tenorio. Uy, Lalo. Como veis, como veis, estaba quedando una presentación perfecta al vídeo, pero de repente ahí sacó un titubeo y por lo tanto solo me queda hacer el... ¡Ay, dale! Que tú no puedes beber café. Anda, tómate este descafeinado que te sube la tensión. ¡Que le jodan a la tensión! Hola, buenos días. ¿Me pones un café, por favor? Claro, marchando. Gracias. Además está muy rico, está muy cargado con mucha cafeína. ¡Ay, ponme a mí otro de esos, coño! ¡Ay, papá! Que tú no puedes tomarlo la tensión. Poder hija, hablas igual que tu madre, de verdad, ¿eh? Me voy a leer el marcatrolado. Pero un momento, ¿ese era tu padre? Pero si parece un niño. Sí, es que nació un año bisiesto. Bueno, gracias. Fíjate, es la primera vez que bebo café. Desde ese mismo momento fui adicto al café. Hasta que no tomaba un café, no era persona. Y café es una droga. Y me hacía actuar de forma extraña. Queridos compis de curro, ahora mismo voy a hacer un estrictis. No, no. No pensaba en otra cosa. Perdí a mis amigos y a mi familia. No puedo más, eres un junkie del café. Es que no puedo parar. Estás un puto asco. Y al final, con un Starbucks en cada esquina, acabé en un centro de desintoxicación y en la ruina. Mira lo que te ha llevado esa adición al café. Pero no me arrepiento. Ahora mismo haría cualquier cosa por una taza de café. ¿Cualquier cosa? Los Felices 20 Los Felices 20 Los Felices 20 Ey, amigos y amigas de Canal Orange. Aquí estamos de vuelta en Los Felices 20 con Jorge Ponce. ¿Os lo creáis o no? Un programa, el programa suyo no lo podéis ver ahora, pero no pasa nada porque tenéis Canal Orange y sus innumerables tarifas para complementar vuestra oferta audiovisual. ¿Tú qué dices de tarifa? ¿Tú qué? ¿Tú tarifas o qué? ¡Ponte tu parte y aprende de Ponce! ¿Eh? ¡Ponce tu parte y aprende de Ponce! ¡Ponce tu parte y aprende de Ponce! Bueno, Jorge, hemos rescatado unos cuantos testimonios de gente que ha pasado por la resistencia que se fueron regular. Bueno, que se fueron regular que han hablado. Sí. Entonces yo digo, oye, Jorge es mi colega y yo creo que él tenga la última palabra por si quieres hacer réplica o quieres darles la razón. A la gente que sabe que se lo pasa regular, hombre, si lo han pasado regular lo tienen que... ¿Cómo le voy a decir yo a la gente? Claro. Pásatelo de una forma. Claro, ellos lo han pasado regular y tú te lo has pasado así. No pásatelo bien. Claro. Ellos han hablado, entonces si tú estás en desacuerdo, pues es tu momento de... Vamos a verlo. Buenas, Jaime Ponte. Aquí Chica Waltereta. Encantada de hablar contigo otra vez. Soy la de Fusión del Núcleo. Esa canción de la que no me dejasteis hablar nada en la residencia con Daniel Broncano. Que un abrazo muy fuerte. Y que mi perro se llama Murci no Darwin, hijo de... Es Maylen. ¿Tú te acuerdas... Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que no dejasteis su canción? Bueno, creo que no ponemos ninguna canción de nadie. Igual ella no lo sabía. La gente se dijo qué despiste de Ponce que le ha llamado Chica Waltereta en vez de Chica Sobresalto. Para nada despiste. Claro. No es muchísimo mejor nombre Chica Waltereta que Chica Sobresalto. Hombre, muchísimo más. Claro, los invitados salen mejor que como entran. Hombre, yo creo que... El colaborador también tiene la misión de mejorar lo que lleva el invitado. Yo creo que sea... Nuestro programa tiene que ser una experiencia. No es solo un programa. Un momento en tu vida que sale de 15. Esto es como cuando Mecano se les dijo tenéis que ser 3 y tiene que cantar la chica. ¿Hay más vídeos? ¿Hay más vídeos de estos? Sí, hay más vídeos. Vamos a ver en segundo. Esto va a ser infinito. Hola, Ponce. ¿Qué tal? Yo quería comentarte que vienes en bici al curro y que no me parece mal pero estás vendiendo una imagen de jefe guay que no es la tuya. No es la tuya porque eres un jefe despótico. Y este rollo de no, no hay un bici o vamos a hacer una actividad de team building en una casa rural. No te pega. Pero es un jefe despótico comporta que como tal vene un cochazo aparcamal en la puerta métete una raya de cocaína en el salpicadero hace esas cosas pero deja de venir en bici y en mallas que da un poco de vergüencita y compórtate como el jefe horrible que eres. Fuma la cara. No, bueno. Depúntame, por favor que venga en bici. Incluye burlas burlas, soeces ¿qué pasa? Miguel Campos se acaba de comprar unas nuevas gafas que esta mañana en una reunión hemos hablado que son unas gafas muy catalanas muy para trabajar en la Generalitat y... Es redactor de la Resistencia Estamos hablando de un guionista de la Resistencia Es el coordinador de guion de la Resistencia que además tiene un papel mucho más importante porque como coordinador bueno, coordina algo él dice pon esto aquí pon esto allá Es como en la lista de Schindler el que se encarga de formar filas a sus otros compañeros Los chistes los ordena pero tiene un papel mucho más gracioso que eso que acaba de hacer que ha sido vergonzoso se vivió ha sido bastante vergonzoso que es el que sube las fotos y los memes y los comentarios en directo Ah, es el que tiene la capacidad de reaccionar en tiempo real Miguel tiene un ordenador y hace unos chistazos El hijo de la gran puta Increíbles Así que creo que de hecho ahí fíjate tú esto ha salido poco a poco y Miguel no ha ayudado a terminar de rematarlo y creo que de las ideas el sidekick que es que hace chistes a través de memes de fotos y escribiendo cosas creo que eso es de los grandes aciertos de Comedia de la Resistencia Vamos a ver un último vídeo más Un último, sí ¿Qué pasa? Ponce, cabrón Soy Hidalgo el jugador del LOL que nada recordarte que estuve a punto de ganar la última con Peque Castillo y Bayo los putos surcoreanos y en vuestro programa me estáis hablando de los montes de Huelva y vuestras putas mierdas así que nada que no vuelvo a ir a vuestra secta un saludito Está dolido Vaya A ver, a esto ahora tengo en el elige tu propia aventura tengo como dos opciones aquí Vale, vale Una jugar a esta gente me han puesto alguien que no ha venido nunca a la resistencia Ajá Quizás ¿No? Bueno Vale Y la otra es Joder es que no me acuerdo es que viene mucha gente Ya Oye y yo creo que también sería como quiero que aquí a usted nos gusta nos gusta como de alguna manera renovar los lenguajes televisivos ¿Qué os parece si no lo resolvemos? Oh, me encanta Lo dejamos abierto Sí, me gusta dejarlo ahí Pero que me voy a ir luego que no en grabación Claro, claro No te decimos ya No, pues como las buenas películas se tiene un final abierto Lo dejamos así Sí, claro Sí, está guay Es más Es más Vamos a doblar el nivel de revolución Y si nunca vemos los dibujos que estáis haciendo y yo también me quedo con el misterio Oh, me encanta Me encanta Sería increíble Me parece muy guay O sea, haber gastado tiempo televisivo de oro ¿No? Yo perdiendo la concentración los temas yéndose de aquí para allá escuchando el rotuladorcillo moviéndose sobre el papel y para nada Que suena mucho Mira Y para nada Claro Pero el espectador se va a quedar con las ganas Bueno, vale Vamos a guardarlo de momento Una cosa un tema un melón que se ha abierto aquí en lo que has comentado y que es algo de lo que me apetece personalmente mucho hablar porque tú y ahora vamos a hablar de tu función en concreto en el programa Sí O tu labor como cómico Estás siendo como el refinar constante de un estilo que a la vez es muy bruto muy tosco muy grosero pero a la vez muy sofisticado Y un ejemplo que me gusta mucho es el de pedirle a David que te encuentre en la Gran Vía Que es a la vez no poder nada más idiota y a la vez nada más complejo en su ejecución Tiene algo que ver con la idea que nos has contado antes y también la decisión de que Miguel tenga esa De alguna manera ¿Crees que al margen de que tú estés afinando este tipo de humor también es un poco la ideología que va acabando imperando en este programa? ¿Eres el ideólogo de la resistencia? Vaya marrón de pregunta Esta ¿Puedo? Es que Echas de menos cuando la pregunta se estaba haciendo Cuando se había terminado ¿Podemos enseñar mejor los dibujos en vez de responder eso? Ahora estás haciendo flashbacks de cuando estabas por la mitad de la pregunta No, básicamente Voy a intentar responder en serio pero eso es lo que no me gusta Mira Te vas a arrepentir de esa pregunta Porque a mí lo que me pasa es que cuando se me preguntan cosas serias me da por responder en serio Y soy muy poco interesante Entonces de repente dices Pero bueno Y lo vais a ver ahora Yo creo que intentamos que es verdad que algunas veces yendo a lo básico al chiste básico al trazo mínimo de vez en cuando salen cosas guays como es el escondite efectivamente Sí, sí, sí También creo que todo eso queda especialmente guay cuando lo hacemos dos o tres veces intentamos no hacer No encontramos una sección y la alargamos hasta el infinito Claro, claro Pero Y luego la grosería sí Y luego en ese camino el otro día salí con un lanzallamas a la calle y me comí una mierda de sección No funcionó el lanzallamas fue el patetismo que muchas veces damos ya que la gente le gustamos a las personas y nos permiten cosas como eso como que salí con un lanzallamas y fue un fail o sea, hay fracaso Es que eso en el hormiguero no se permitiría En el hormiguero el fallo No Eso sí que está claro Que el fallo sea comedia Y ese día no fue mucha comedia Ha habido días que ha sido más comedia Pero naturalizar el fallo sí que es una de las cosas guay Pero ¿Sabéis que un lanzallamas que no funciona también es gracioso? Sí, sí, sí Con un gorro de Navidad en la calle Fue todo horrible Oye, una cosa Vamos a cerrar un capítulo de esta conversación Venga, mostrar los dibujos ¿Al final sí? Sí, vamos a hacerlo Sí, porque si no Si no lo cerramos voy a seguir escuchando el rotuladorcillo Es que yo como hemos hecho además el chiste de cómo suena el rotulador he pintado aquí y he pintado encima Pero bueno A ver, Jorge Dispara ¿A qué cámara? ¿Cómo es esto? ¿A cuál es? ¿Aquí? Venga Me han faltado un poco los ojos son ojos complicados Pues me ha ganado me ha ganado A ver Me ha ganado Es bueno Hostia, ya es que ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que yo en el programa Pero le ha sacado le ha sacado Es un poco cubista y popa ¿Sabes lo que pasa? Que en este programa tengo como Y tontico Y tontico Ve a los ojicos de Nacho De cabezón de la sal Es que yo por una especie de lógica interna de ese tipo de programas yo debería estar en contra de lo que hace Aníbal y debería detestar sus dibujos pero no me sale no puedo Es maravilloso Ese, por ejemplo no me cuesta hacer como que no me gusta Y me gusta Me gusta pudiendo reírme de él pero de él no me puedo reír Espera, espera, espera que por si no fuera poco anda que somos tres patas por banco interesante Pues ahora viene la cuarta pata ¿Dónde está Gakian? ¿Dónde está Gakian? Hago yo la música de Gakian Era para eso Mira, aquí está Todo esto ha sido la parte que más me ha gustado el programa Ha sido una serie Pero bueno Gakian Hola, ¿qué tal? Hoy estoy un poco mal Estoy un poco preocupada y estoy angustiada La verdad ¿Y eso? ¿Qué pasa? Pues es que no sé traigo como unas noticias que no sé si estáis enterados pero es una una cosa que está azotando a nivel mundial y es algo que realmente os repercute a vosotros O sea, yo estoy preocupada por vosotros Sí, pero es una cosa que ha pasado quizás Sí En eco, por favor ¿podéis poner el vídeo? En eco Tras el exitoso lifting escrotar al que se sometió George Clooney a mediados de 2013 cientos de miles de millones de hombres han acudido al cirujano para poder encajar en los estrictos estándares de belleza actuales pero ahora una nueva moda se abre paso con fuerza entre las estrellas de Hollywood tener el pene de un pato Estas aves pertenecientes a la familia de los anátidos poseen un órgano sexual en forma de sacacorchos La belleza indiscutible Para, para, para para, para por favor o sea creo que dejé bien claro que dejé bien claro que a mí me dijeron que en este programa no se puede mencionar Movistar Vodafone cocaína y no se puede enseñar la espiral de Fibonacci Pero Nacho Nacho ¿Cómo vais a poder vosotros sobrevivir a unos estándares de belleza irreales? Nosotras estamos un poco más acostumbradas ¿sabes? En plan de que no podemos aparentar hace 23 años porque si no nos comemos una mierda y eso pero joder Nacho estoy mal que tenéis la posibilidad de tener un pene en forma de sacacorchos ¿Cómo lo afrontáis? ¿Un pene en forma de sacacorchos? Pues hombre la única forma de follar es hacer un molinete ¿no? Sí Claro El helicóptero Sí o sí Hacer helicóptero y cada vez estar más adentro Claro ¿No? Es como un Oye pues me gusta me estás sí me estás animando definitivamente ante esta ante esta moneda de ver las circunstancias tan positivas aunque tengo que decirte que bueno que yo personalmente bueno los que son los estándares de belleza pues yo he cedido o sea yo hace un par de años no fui a Japón a operarme ¿Y qué pasó allí? Sí A ver resulta que en Japón hay una operación que es muy popular que es la de cambiarse las líneas de la fortuna de la mano y dije joder pues mi vida es una mierda igual me como un mojón porque justamente tengo un problema en la mano así que fui es muy sencillita la operación te ponen anestesia local cuesta mil euritos y nada aquí estoy con mi mano nueva con las líneas ahí muy bien o sea es como ese recorrido que va de la ipad a la mano es como la sofisticación vuelve a la cueva de Altamira la parte de arriba la parte de arriba creo que representa la fortuna por la línea de la vida una cosa cambiarse las líneas de la mano es una operación de cirugía estética o es esoterismo o es cambiar las dos cosas claro sí es realmente entender el universo a otra escala es decir pues bueno no tengo el control mucho de lo que me está pasando pero puedo operarme la mano y eso es lo que voy a hacer muy bien ¿te parece si me pongo en algo de Nacho tonto o no sé algo atrevido transgresor perdón es que no he escuchado es que ha habido ha habido un perdón no pasa nada que quede la magia en el aire luego hay otra operación que me parece bastante increíble que es implantarse un bigote de los pelos de la axila pero cojo cuidado que cuesta cinco mil pavos hacerse esta movida ostras hacerse un bigote con los pelos de la axila bigote de pelos o vaquero eso que es eso que es estética ¿quién no va a querer eso? eso es estética o terrorismo y normal que tenga ese precio porque es que mola un montón claro pero una cosa tus propios sobacos son los de otra persona porque si son los de otra persona ya hay una connotación hay una connotación mucho más grande es como quien quiere cederte pues un riñón pues a lo mejor alguien se anima a cederte los pelos de su axila lo cual sería francamente hermoso yo animo a todo el mundo que pueda o sea claro y nosotras como que a veces decimos pues me depilo los pelos del labio superior pues no hace falta hay gente que paga muchísimo dinero para implantarse pelos de otras partes del cuerpo en el bigotillo así que para adelante increíble increíble los gestos del modelo que representa tu cuerpo han sido acordados previamente contigo o sea Gakian tú has hablado con la persona que es tu cuerpo has hablado a ver vamos a ver dentro de la ficción has hablado con tu cuerpo y habéis ya acordado los gestos porque si no es así creo que tenemos que hablar con tu cuerpo era perfecto no se ha profasado tengo una relación puramente simbiótica pero escucha porque y si es el cuerpo quien la controla ella claro creo que hoy parte de tu sección de lo maravillosa tiene que ver también el modelo le podemos quitar el casco y para ver quién es es así dificilísimo coño pero es más que es anti alberú más más ingresos pero espera 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 pero esto no entiendo nada ya la boca de Gakian se avisa además lo que pasa ¿sabéis lo que ha pasado ahora en serio? completamente en serio ¿vale? antes de grabar el programa se ha roto esta silla se ha roto la pata y el remedio ha sido hacer como que no pasaba nada entonces cuando Aníbal me ha tirado de la silla cuando me ha tirado de la silla yo estaba pensando digo ¿está la pata rota porque necesitan que para tirarlo esté la pata rota? no 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 la silla no está rota me empuja con fuerza pero es que ahora hoy sí está la pata rota de verdad y cuando ha aparecido Santi alberú que me arrepiento mucho de no haberlo hecho había un momento en que de la sorpresa me echaba atrás pero me he frenado un poquito y entonces he evitado que pasara esto que bonito gracias por el regalo oye una cosa ha sido el descubrimiento más muy bien mira ha sido descubriendo más mierda de la historia no no a ver cuidado que estamos aquí representando tres programas de televisión la resistencia zapeando y los felices 20 claro el organigrama de España de televisión generalista aquí dándoos la mano que os une o sea que relación tenéis para que puede ser de las primeras veces que nos hemos visto en la vida que nos conocemos quizá la primera vez un orgullo un admirador un esclavo un amigo un siervo el martes que viene vengo entonces está muy mal la cosa de audiencia entonces tenía que hacer como un pequeño gancho el piquito claro porque si no nadie iba a levantar este tipo de cositas más singer le pones una bolsa en la cabeza a alguien entonces ¿eh? ¿quién es? Gaby en tu mano haciendo de cabeza cortada maravilloso Sleepy Hollow os la dejo o sea que has hecho un programa de este de la máscara ¿no? un retrato de su abuela o algo así ha sido dificilísimo ser Gaby ha sido dificilísimo he hecho unas gilipolleces con las manos a mí lo que me gustaría mucho es que ella tuviera en su casa una pantalla muy grande de cuerpo que fuera tu cuerpo es que eso es precioso allí hay una pantalla pero no hay nadie tamaño natural tamaño real tamaño vertical sí y se ve pero eso lo tenemos yo en mi piso y en el suyo pero no hablamos de eso qué buena cosa qué maravilla qué poco sentido me encanta que estés aquí aunque no tenga razón de ser pero vuelves el martes claro me imagino un formato de televisión en el que en el que se produce el encuentro sorpresa pero de gente que no se conoce es para que le conozcas mira bueno aquí está Santi Alveru un aplauso ahora ya le puedes conocer si quieres que no quieres pues te pues ya está el martes me conocéis más estáis guapísimos todos estáis muy guapos estáis muy guapos hay que decirse más entre hombres que estamos guapos estáis muy guapos hasta luego cuídate Santi nos vemos adiós chao oye esto es sorpresa ya que cosa a lo mejor tenemos que tirar por ahí por perros y mantequilla claro que siempre se sepa y de repente levantan la mesa y hay algo allí que siempre sea Santi Alveru claro que sea la sorpresa recurrente siempre Nacho ¿hace cuánto no ves a tu madre? que pase la madre de Nacho ya tuvo que hacerlo tuvo que hacerlo iba a contestar que cada vez que hay difícil los párpados la veo está muy presente ¿qué te parece si hablamos que es una cosa que también como que dijimos no lo centras todo en la resistencia nos gusta por muchas cosas podemos dejar party 3 en qué estado se encuentra el show que tienes en directo pues muerto completamente muerto este año todo lo que sea para público este año lo hemos querido parar cuando nos acabamos de ir a la a la Galileo que es el sitio donde yo quiero actuar ya toda mi vida porque es una maravilla y estábamos habíamos hecho dejar partidos habíamos hecho dos o tres acabamos de estrenar el 3 un solo pase el día 3 el día 3 tenéis algo el 3 de diciembre no 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 ya está ya no claro claro y hasta que no se pueda actuar bien con la suerte que tenemos de no tener que hacerlo no vamos a actuar es curioso porque la respuesta que me que me estabas dando yo estaba mirando el póster de hard party 3 donde está Gui Rubín Antonio Castelo y tú Jorge y tú estabas contando esa cosa terrible y ellos parecen estar escuchándote para ser conscientes desde el póster de la situación que estáis pasando porque lo que más echo de menos de no actuar es de verlos y darlos de no actuar de no actuar claro de algo es negativo claro joder me recuerda un día que un amigo mío que Paquito que es una persona especial creo que fue con la peli Interestelar que el cartel va un poco por ahí sí es un poco más Star Trek tiene un poquito copiado de uno de Star Trek y con Interestelar me dice Jorge ¿has visto Interestelar? le digo yo no no lo he visto y le digo ¿y tú? y dice sí y dice él sí ¿y qué tal? repasamos Jorge ¿has visto Interestelar? y le digo yo no ¿y tú? y dice sí ¿y qué tal? claro fue como si había leído era como si se hubiera comido mi parte de guión en diálogo yo soy tú vamos a hacerlo sí Jorge yo soy Jorge vale Jorge ¿has visto Interestelar? no no lo he visto ¿y tú? no lo he visto ¿y tú? sí ¿qué tal? qué maravilla ¿tú crees que este tipo de ideas por ejemplo vamos a repetirlo y esta vez te lo cuándolo ¿crees que es normal que las tengas tú? no sé o sea que no que estamos claro o sea está muy claro que en este programa todo es un poco loco ¿no? venimos de donde venimos de referentes como él pero creo que tiene que haber un poquito de orden ¿no? ¿o qué? ¿no crees Aníbal? me dicen que hay que poner un vídeo un vídeo de ostras que vergüenza mentira mentira si hay días que no ya pingan no pero mentira ya he visto que los dos tenéis pero es mentira el hecho de que lo tenéis que es mentira siempre ha sido esto he visto que en otros programas también hacéis esto nadie habla no es verdad vengan dicho vamos acabando ya con el vídeo de atención que vergüenza algunos de los mejores momentos de estos 20 programas de los felices 20 que me da un palo que no lo habrán hecho de ellos ni de cuatro de todas venga os han mandado saludos gente de enhorabuena por los 20 pero no bienvenidos soy Nacho Vigalondo y estos son los felices 20 ¡gakiaon! ¡interacciones! ¿tú qué vas a hacer? me tomáis por gilipollas pobrecito Nacho tú eres el tío que cantaba lo de me huele el pito a canela ¿verdad? sí estos son los levanta coño de ahí sonríe joder coño yo te cuento un chiste el baile de la autoestima el baile de la autoestima el baile de la autoestima se lo wey se lo wey se lo wey cojete calor si nareces es mejor eso no tiene nombre es una puta locura hola ya ni personalidad definida ni nada Titanic a favor o en contra tengo todo esto quiero que te sitúes que no sé John Markovic ¿cómo surgió lo de la vía rusa? una rusa muy alta fue la que nos dio la idea dejé bien claro las tres palabras que no nos permiten decir en este plato que son Movistar Vodafone y cocaína los felices veinte pues eso ha sido así no sé viéndolos todos de seguidos no sé ahora encombrío parece la hostia visto así en cortito con lo mejor empaquetado con una música con un ritmo me ha impresionado un placer un placer tenerlos a todos aquí un placer cabeza de Gakian un placer Jorge Ponce Aníbal Gómez amigos de Canal Lawrence esto han sido los primeros veinte programas de los felices veinte preparaos porque ahora es cuando empezamos a repetirnos un placer no sé no 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 se cuando se a la 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 ¡Gracias!